¡Hola, Apiscis! Hoy es martes 10 de septiembre de 2019 y se avecina un evento familiar que te alegrará muchísimo lo que estás viviendo en esta época. En general, el tono energético que ahora impera es de dicha irrealización. En tus manos está no echarlo a perder con lamentos e ideas tristes. Afortunadamente, la buena disposición que hoy te rodea te ayudará a encontrar las frases y palabras adecuadas para decir abiertamente lo que sientes en tu corazón y que tus mensajes de amor caigan en oídos receptivos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la posición lunar en este martes es fabulosa. Haz a un lado las preocupaciones laborales a la hora de tus comidas porque si las llevas a la mesa estarías también perjudicándote innecesariamente. Si estás nervioso o nerviosa por algo de tu vida fuera de la salud, ya sea del amor o del trabajo, comerás y en el estómago, que es donde se acumulan los nervios, pues no trabajará adecuadamente. Por muchos problemas que tengas, no los resuelvas cuando estés comiendo porque esto te causa doble daño, así que desconecta la hora del almuerzo y la cena y sobre todo por el tema de la ansiedad, que puedes comer más de la cuenta. En cuanto al tema del trabajo, estás en una excelente onda laboral, inclusive si estás desempleado o desempleada porque esta etapa que vives ahora sientes que a nivel de bienes materiales notas cómo se empiezan a abrir puertas en las cuales habías llamado pero que hasta ahora no había resultado positivo. Así que genial. En el ámbito económico, a partir de ahora, con la posición cósmica que te rodea en esta etapa del año, vas a ver un aumento gradual en tus ingresos a medida que se vaya desarrollando este ciclo recientemente comenzado. La prosperidad te está tocando a tus puertas y ciertamente te sientes genial. Aprovecha y administrate bien. En el amor, sigue esas inspiraciones internas que te están llegando a la mente, pues durante este ciclo tu carisma está súper acentuado y tus palabras serán el bálsamo que calmará cualquier herida sentimental que pudo haber surgido en tiempos pasados, cuando no me diste el alcance que podrían tener tus palabras y te expresaste de una forma inconveniente. Si hay que pedir perdón, pídelo. Si estás soltero o soltera, abre bien tu corazón y tu mente. Pon a funcionar tu intuición porque estás en el umbral de una nueva relación sentimental que cuajará en este momento del año. A nivel energético, tu energía es moderada por la mañana pero tiene una elevación por la tarde noche, o sea que irá aumentando progresivamente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu extraordinaria intuición y capacidad de ver más allá de lo que otros ven. Y cuidado en negativo con enredarte en una relación que no te conviene y también cuidado con, al no convenirte, querer tener la razón o de alguna forma extralimitarte en tus propias responsabilidades. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día genial, súper entregado o entregada, con gran capacidad de intelecto y con mucho ímpetu de análisis, de analizar bien las cosas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes estabilidad, prudencia y armonía. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes seguridad, calma y mucha conciencia de lo que estáis haciendo mutuamente. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, hoy con Acuario tienes un día divertidísimo. Muchos sentido del humor y ganas de mejorar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. ¡Hasta mañana!